Hola, este es el nuevo kit de OLA, el kit más sencillo, que le hemos llamado Hikus Kit. Se trata de una vela autovirante que se maneja con un solo cabo. Para instalarlo, bueno, primero vamos a instalar la base de la vela. La base de la vela va con cuatro cinchas que van a la línea de vida. En el caso de este kayak, le hemos puesto este cabito adicional para que tire de su sitio. Y es cuestión ya de buscar los puntos de la línea de vida de cada kayak. Y hacerlo de tal manera que las cinchas de la base de la vela puedan tirar haciendo la cruz. Hay que tensarlo bien, tensa al máximo. Y una vez que ya está perfectamente fijada, procedemos a poner esta anilla en proa. Todos los callos tienen una inserción o algo en proa, donde se puede poner, se puede atar, en este caso, esta anilla. En vez de polea, lleva anilla, es mucho más sencillo. Bueno, esta vela lleva un estai en proa y unos ovenques laterales. Vale, ya tenemos la anilla y la base de la vela. Ahora vamos a poner las mordazas solamente en un lateral. Son mordazas tipo trapecio que van atadas, también en este caso, atamos aquí, en la línea de vida. Ya cada cual tendría que buscarse un poco, si las inserciones no tienen nada, pues sacarle un cabito para poder fijarla. Una mordazas es para la escota y la otra es para el estai de proa. ¿Vale? Así que instalando eso, ya tenemos todo lo que hay que ensalar en un estai. Bueno, ya una vez que tenemos la base de la vela y las mordazas y la anilla de proa, ahora vamos a montar la vela. La vela viene con su mástil y su botavara partido por la mitad, entonces, para que no ocupe mucho en el embalaje y el paquete, lo partimos. Entonces hay que meter, por un lado, el mástil, que es el más grueso, entra por aquí, y hay que tener en cuenta, es muy importante, que el cabo que pilla el mástil tiene que ahorcar el mástil, porque si no, el hollao acabaría rompiendo este hollao. Es muy importante que quede perfectamente bien ahí abrazando el mástil. Igual, sirven con la botavara. Con la botavara tenemos que hacerlo exactamente igual. y el cabo que coge la botavara, igualmente, tiene que abrazar, ahorcar el tubo de aluminio. Una vez que ya la tenemos montada, tenemos que meter el mástil en su pie de mástil. Para ello, al pie de mástil, para ponerlo en tres alturas distintas, según el viento sea más fuerte o más suave, si el viento es más fuerte, lo ponemos más bajito, si el viento es más suave, lo podemos subir más. Ahora lo voy a poner en la opción alta. En la opción alta, se le quita el tornillo, porque es más fácil volcarlo para que el tornillo entre en su sitio bien, porque al tenerlo de pie, no entra igual. Pero así, en cuanto que lo he volcado... Vale, entonces ya tenemos la vela. Y aquí, el stai de proa, que es el cabo que sujeta el mástil y lo manda hacia proa. Enganchamos aquí en el stai. Y aquí tenemos los ovenques. Los ovenques, bueno, previamente ya, según cada calla, hay que situarlos, son dos cabos laterales, que hacen que la vela no caiga hacia los lados. En este caso, el cabo es el ovenque de estribor y el ovenque de babor, y entre medias lleva este arito, que es donde entra la escota para manejar la vela. Por lo tanto, ahora ya tenemos la vela montada, y es así de sencilla. El stai, en proa. La escota, para girar la vela para un sitio y para otro. La vela, si vas remando, en cuanto que el viento siempre te entra por barlovento, en cuanto que giras con respecto al viento, la vela es autovirante, vira sola. Por lo tanto, no hay ni que tocar la escota. Ahora mismo el viento viene por ahí, por eso se va para allá, pero si el viento viniese por ahí, la vela se iría para acá. Lo único que podemos es tensarla, si queremos ponerla en posición de ceñida, la tensamos así. ¿Vale? Y abrimos y cerramos vela, para un lado y para otro. ¿Qué queremos arriar vela? Simplemente tenemos del stai de proa que soltar. Así de fácil. Soltamos el stai de proa y ya tenemos la vela recogida, quitada en medio. Y con un quemador de velas lo podemos fijar a cualquier punto del kayak. Y ya tenemos la vela cogida. Ahora voy a izar vela de nuevo, para que veáis lo fácil que es. Es simplemente, en este caso, tirar del stai de proa y ya tenemos la vela izada. Izar vela, arriar vela. Usamos de nuevo, para que quede izada. Y, como te digo, como digo, autovirante para un lado y para otro. Muy sencillo de manejar. Al estar en una posición más alta, caza mejor el viento. Y, bueno, es el nuevo modelo de vela Eola que hemos llamado Haikus Kit, porque es lo más sen de vela Eola, lo más sencillo. Por eso lo hemos querido llamar Haikus Kit Eola.